El comportamiento de las neumonías en Nicaragua registra una baja en el número de casos de las últimas semanas en comparación de años anteriores. Pero su letalidad ha aumentado considerablemente a lo que expertos atribuyen al crecimiento de la pandemia de COVID-19 que el gobierno se niega a reconocer. Fuentes médicas y familiares de pacientes han confirmado a confidencial que las autoridades del Ministerio de Salud han diagnosticado a los enfermos con neumonía atípica, pero son tratados como pacientes de COVID-19 desde el ingreso a los hospitales hasta ordenar la sepultura inmediata de los cuerpos cuando fallecen. Generalmente si nosotros tuviésemos un paciente con una neumonía atípica de causa bacteriana, generalmente no requeriríamos estas medidas que se están realizando en los hospitales. Sin embargo, como le comentaba, existen virus que pueden producir estas neumonías atípicas. En el contexto epidemiológico que nosotros estamos viviendo actualmente, esas neumonías atípicas corresponden con coronavirus. En nuestro canal de YouTube pueden ver la entrevista completa con la doctora Moreno y los casos de neumonía atípica y el contagio local comunitario. Todos los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica enviaron esta mañana una carta dirigida a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, demandando una evaluación externa sobre el manejo de la crisis del COVID-19 de parte del régimen de Daniel Ortega. La preocupación se extiende a los efectos que este manejo temerario de la crisis por parte del gobierno de Nicaragua puede tener sobre los países vecinos como Costa Rica, declaran los legisladores ticos en la misiva. El martes pasado, el director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, dijo durante una conferencia de prensa virtual que la información oficial del gobierno de Nicaragua no permite hacer una evaluación de la situación real del país. El gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la evolución de la pandemia en el país en la fase de transmisión local comunitaria. El Ministerio de Salud cambió su modalidad de reportes diarios a reportes semanales, que no ofrece un informe claro sobre la emergencia sanitaria mientras médicos afirman que el gobierno administra un subregistro de los casos de COVID-19. El Observatorio Ciudadano, integrado por médicos independientes, registran hasta el 9 de mayo 188 muertes sospechosas por COVID-19 y 1.033 casos en todo el país, incluyendo los casos confirmados por el Ministerio de Salud. Fuentes médicas de los hospitales públicos reportaron a Confidencial el contagio de al menos una veintena de doctores y personal de salud en el Hospital España de Chinandega y en hospitales de la capital. La vicepresidenta Rosario Murillo volvió a atacar a la prensa independiente en su monólogo diario que realiza en los canales de televisión propiedad de su familia. Esta vez, Murillo tildó de almas endemoniadas a los periodistas que dan cobertura a la crisis del COVID-19 en Nicaragua y que fiscalizan la respuesta estatal ante la pandemia. Sin embargo, Murillo sigue ocultando cuál es el avance real de la pandemia, cuántas personas han fallecido, cuántas pruebas de COVID-19 realiza a diario el Ministerio de Salud y cuáles son sus resultados. En un acto por desacreditar la cobertura de los medios independientes a la emergencia sanitaria del COVID-19, los medios oficialistas han confirmado que producen y divulgan videos de presuntos entierros express para sembrar noticias falsas y luego desmentirlas. Según los medios oficialistas, se trata de un experimento social que deja en evidencia cómo la maquinaria de propaganda del gobierno, además de minimizar y esconder el impacto de la pandemia en el país, difunde información falsa en medio del vacío de información y liderazgo gubernamental. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la historia de Alberto Paraíso Mendoza, un atleta miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional que falleció por neumonía atípica en el Hospital España de Chinandega, pero sus familiares relatan que fue tratado como un paciente de COVID-19.